¡Buenas tardes! Este es un breve informativo de Noticias 12. ¡Vacunas contra la COVID-19 ya están en Nicaragua! Informa la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. No es remota la posibilidad de que ya se registren casos de variante sudafricana de COVID-19 en el país. Tras registrarse caso en Costa Rica, asegura el epidemiólogo Leonel Arguello. Lanzan plataformas Red Ciudadana, que busca la organización política de la población. Red Internacional de Derechos Humanos aborda el Estado de Derecho de Nicaragua, entre ellos la situación de los presos políticos. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.